A este pequeño resumen yo le he titulado Así eran los marineros de antes Y ustedes se preguntarán que qué es lo que hace aquí Un camellero de tierra adentro Hablando de temas marineros de apareos y de barcos Pues les diré que la mar y los barcos Siempre han sido mi delirio Será porque desde niño lo veía tan lejos desde el filo de la montaña Las primeras palabras que yo aprendí relacionadas con la navegación y los barcos Fueron de un antiguo marinero Que siempre navegó en barcos de vela Que nunca lo hizo en barcos de motor Pues en aquellos tiempos supongo que no había mucho Ya que estamos hablando de la década de los 40 Me contaba que todos los años iba al pesquero africano Y que estaba 6 o 7 meses para regresar a puerto Me hablaba de temporales de calmas chichas Que muchas veces pasaba días viendo la tierra Y por la noche los faros Que echaba el ancla o el rosón Para que las corrientes no alejaran el barco de la costa También me contó las veces que estuvo a punto de perder la vida Por fuertes vientos Por roturas de velas, de palos y de timones Hablaba de fondeo, de atraque, de cabo De calas, de potalas, de muelles y de moray Y de tantas cosas maravillosas Que utilizan y practican esos seres únicos Como son los hombres marineros Los hombres y mujeres de la mar Que a pesar de pagar tan alto tributo Muchas veces con la vida de sus seres queridos Ellos siguen cumpliendo con la tradición Que sus antepasados le dejaron como herencia La mar Ir a la mar Vivir de la mar Pasaron los años Y un día tuve el honor de conocer Un joven marinero llamado Miguel Ángel En un homenaje que le hizo Radio Lanzarote Su director, locutor y dueño Don Agustín Acosta Cruz En el año 1983 Allí es donde me contó Que era un superviviente De aquella gran trajea del barco Cruz del Mar Donde le quitaron la vida hábilmente A siete de sus compañeros Miguel Ángel me habló de mar Y de los barcos Pero esta vez de cosas distintas Entonces me dijo Que pensaba hacerle un monumento conmemorativo A sus siete compañeros Y a todos los marineros desaparecidos en el mar Y me pidió colaboración Si yo podía aportarle alguna idea Para dicho monumento Entonces vino a mi memoria El aprendizaje con aquel Encorvado marinero llamado Esteban Que tenía las manos agrietadas Como las talijas de un volcán De tantos arearas al pescado burro Que tenía el cuero tan duro Como sus tocayos de la tierra Él me pedía corcoa de camello Que era lo que le curaba Aquellas grietas llenas de salmueras Y pensé que muy bien El monumento podía ser simbolizando un faro Con todos los elementos Que el marino utiliza para la navegación Trasladé la idea a Miguel Ángel Para que él la llevara a cabo Si era viable Le gustó mucho Pero me dijo que fuera yo Quien realizara este proyecto Entonces me dirigí a mi buen amigo Don Santiago Alemán Que era el director de la escuela De artes y oficios Entregándole un rompecabezas con rayas Las que él y su equipo de alumnos Enderezaron Hicieron un trabajo interesante El monumento medía 15 metros de altura Hoy lo hemos rebajado a la mitad Interesante y bonito Es el trabajo también Que ha hecho el señor Pérez d'Orta de José Para regalárselo a nuestro amigo Miguel Ángel Para que él pueda ver Sus sueños realizados El monumento a los mártires del Cruz del Mar De lo que nosotros estamos Muy orgullosos que lo haya logrado Este monumento que simboliza Un faro Y que está dedicado a todos los marineros Desaparecidos del mar Lleva a bordo Todos los elementos necesarios Para la navegación Y está bajo la vocación De la Virgen del Carmen Que tendrá su altar En un pequeño barquillo Con el que se puede desplazar De un sitio a otro No es más agradezco Al señor Pérez d'Orta Todo el trabajo realizado Porque él ha sido el alma Mate de este proyecto Gracias a las autoridades Por su participación y aportación Para que este monumento sea una realidad Y a ti estimado amigo Miguel Ángel Te admiro y te felicito Por tu empeño y por tu tesón Durante 34 años Hasta conseguir Este reconocimiento Perpetuo Para tus siete compañeros Mártires del mar Muchas gracias a todos Hacíamos una referencia un poco En las imágenes que fuimos pasando De la importancia que el faro Ha tenido históricamente Desde esa primera Para la navegación Desde esa primera O desde el comienzo del faro Que era esa fogata Que se hacía en tierra Para que los marineros La pudieran ver Cuando oscurecía Para que supieran acercarse a tierra Y luego la evolución Que había tenido el faro Un poco para justificar Como Por qué Don Juan Brito eligió el faro Por esa importancia Y ese arraigo que tiene Tremendo para los marineros Cuando se trata Cuando se trata de erigir Un elemento escultórico En memoria O en reconocimiento de personas O colectivos El artista armado De sus conocimientos Con una curtida visión Estética y sensibilidad También Aportan su impronta A la obra Cuyo resultado Puede ser indudablemente Intachable Desde el punto de vista Artístico Pero en muchas ocasiones La obra no encuentra O no se encuentra Identificada A los verdaderos protagonistas El objetivo principal De esta propuesta Es seguir O conseguir Esa complicidad Entre el autor Y el hombre de la mar Conseguir que en ella Se reconozcan Y se identifique Tantos quienes Desde la tierra Aguardaban con angustia Y esperanza Como quienes Desde la mar Con su esfuerzo Y en ocasiones Con sus vidas Forzaron el nacimiento Del puerto de la Recife Y el crecimiento De esta ciudad No se trata De una escultura Como Verán Sino se trata De un monumento Conmemorativo Mezcla entre Las antiguas columnas Conmemorativas De la Roma clásica Y los modernos obeliscos El faro Es guía indiscutible Y luz referente Que orienta Al hombre de la mar Dándole la certeza De que ahí Le espera la seguridad Y el calor La familia Y la tierra El faro De unos 7,5 metros De altura Se encuentra Flanqueado Por Dos Grandes Anclas Que aportan El sentimiento De arraigo La raíz Que aferra a la isla Y que le impide Seguir el rumbo A la deriva Rodean La planta del faro 8 noraes 7 grabados Con los nombres De los 7 marineros Fallecidos En el atentado Terrorista Del cruz del mar No como Homenaje individual Sino queriendo Representar en ellos A todos los marineros Que un día salieron De este puerto Y que nunca volvieron Es por ello Que aparece Un octavo norae Sin ninguna grabación Otro aspecto Que no podemos obviar Es la devoción mariana De su particular Representación De la Virgen del Carmen Que profesan Nuestros hombres de la mar Pensando en ello Se diseña El interior De la construcción Del faro Como una pequeña capilla Dos timones Invertidos Dan forma A la puerta De entrada De un recinto Circular De unos 15 metros Cuadrados Y en el centro Acoge un altar Con una pequeña imagen De la Virgen del Carmen En su parte frontal Una rueda de timón Sobre un ancla De dos brazos Y cepo Forman Una cruz Coronada Y por último Una rosa de los vientos Remata Su parte superior Con una cubierta Con una cubierta En forma de cúpula Placada en acero corten Que descansa Sobre una Cristalera circular Protegida por un paseo De ronda Rosa de los vientos Que representa La orientación Más allá De la luz Del propio faro Donde la astronomía Se confabula Con el patrón Que se encargan De llevar Los marineros A buen puerto Esta es una obra Que en principio Existe el compromiso De ser cofinanciada Por el gobierno De Canarias La autoridad Portuaria Cuyo presidente No está hoy aquí Excuso su ausencia En su nombre Está la directora Insular Doña Gloria Luzardo A este proyecto Y además Reconocer No solamente El esfuerzo De Miguel Ángel Y de todos Los que apoyan A la asociación A los representantes De las víctimas Del Cruz del Mar Y que han conseguido Que en estos Todos estos años No nos hayamos olvidado Este es un día Importante para ellos Para toda la sociedad De Lanzarote Al ponerse Pues la base Para este monumento Este es un año Importante Porque también Lo fue el año pasado Que se consiguió Que en el Congreso De los Diputados En la modificación De la ley De víctimas Al terrorismo Se modificara Y se incluyera Que también Aquellas personas Que fueron víctimas De actos violentos En la zona del Sahara Fueran consideradas Como víctimas Del terrorismo Y ya en este año Pues están incluso Tramitando las ayudas Correspondientes Yo creo que ha sido El año pasado Un año importante Por el esfuerzo Que ellos han hecho En todos estos años Para que no se olvidara Lo que es La tragedia Que pasó Y que ha beneficiado A otras personas Que no tuvieron Un daño tan grave Pero que se les va a reconocer Y hoy Y hoy pues también Es un día De satisfacción Para ellos Con este monumento Que ya se está poniendo En las bases Siete marineros De un archipiélago De siete islas Y se produce Un paralelismo Es en noviembre Del año 78 Cuando se produce Se masca La tragedia Noviembre Del año 78 El día 28 El 28 Del año 78 Siete marineros De lanzarote De nuestro archipiélago De siete De siete islas Una tragedia Que Cuando se producen Y desaparecen Gente Que se arriesgan Que formaron Parte activa De nuestro acervo Cultural De nuestro acervo Económico No se puede olvidar Y uno no muere Para siempre Si no se le olvida Y había una deuda Con ellos Una deuda Con los que no están Y una deuda Con Miguel Ángel Y es por eso Por lo que Del esfuerzo conjunto De todas las administraciones Que yo en este momento Tengo que agradecer A mis antecesores Del ayuntamiento Que fueron los que De forma importante Impulsaron Esta obra Y además A los dos representantes Actuales En la autoridad portuaria Que hoy están con nosotros A don Pedro Sánchez Y a don José Montelongo Que han posibilitado La implicación De la autoridad portuaria Me decía el presidente Del Cabildo Ahora Que cómo iba a participar El ayuntamiento Pues nosotros Hemos hecho El esfuerzo La aportación De la gestión Porque es lo que podemos hacer Y afortunadamente Hemos implicado Al resto De las administraciones Para que financien Es la aportación De un ayuntamiento Modesto Que no pasa Por sus mejores momentos Miguel Ángel Tu sueño realizado Don Juan Brito La mejor aportación Que ha hecho usted A Arrecife Espero que no cese En ese empeño Y que alguna más Tendrá que hacer Muchísimas gracias Felicitarnos de alguna manera A todos Porque como bien decía El presidente Del Cabildo Si unos invitan Y otros pagamos El caso es que Nos tenemos que felicitar Todos Porque lo que no puede ser Están sentados aquí También ya se decía antes Por parte del alcalde José Montelongo También hay aquí Dos consejeros del Cabildo A mí quien me ha dado La lata Hasta la saciedad Ha sido Mónica Bueno Continuamente Esto no va a salir Esto no va a salir ¿Cuándo están los dineros? ¿Cuándo están los dineros? Miguel Ángel No les cuento No me lo podía encontrar Ni siquiera en un aeropuerto Que es donde es más fácil encontrarme Miren En esta vida En la que caminamos Tan deprisa En la que todo pasa Como un flash Y lo que ha sucedido hoy No, hace unas horas Ya no tiene Prácticamente repercusión Que 30 años más tarde Nos acordemos Porque no debemos olvidarlo ¿Cómo era La historia en aquel momento? ¿Cómo vivía nuestra gente? ¿Cómo estábamos Incluso organizados Políticamente hablando? ¿Cómo lo que antes era Ahora no es? Y cómo desde luego La vida Y el mundo Público Político Es tan cambiante Que nos va colocando En determinadas situaciones Lo que no cambia nunca Es que las personas Los seres humanos Somos capaces De hacernos daño Unos a otros De esta forma Yo cada vez que hablo Con Miguel Ángel No puedo olvidarme Es algo Que no puedo Dejar de pensar Cómo ha podido Cómo se sobrevive Viendo morir De aquella forma A estos siete compañeros Y todos lo tenemos claro Ha sobrevivido Porque tiene un faro Muy claro Con un horizonte También muy claro Y es que esto No se olvide Que esto se quede aquí Para la historia Y que todos sepamos Y no olvidemos nunca Que en un momento Distinto del que se vive ahora Que ahora no es tampoco Del más halagüeño Pero distinto del que se vive ahora Nuestra gente Se jugaba a la vida Para poder Vivirla Y a algunos Pues les ha pasado Como les pasó Yo también me congratulo De que Desde la ley del terrorismo Por fin También se reconozca Que esto fue un atentado terrorista Y que no solo No somos menos Sino que no se nos podía Tratar como menos ¿Por qué? Por ser canarios Por ser de Lanzarote Porque No creo que sea el momento Ni el día Pero sí es bueno Para recordar Que Cómo se ha tratado A otras víctimas del terrorismo Y cómo se ha tratado A las víctimas del Cruz del Mar Yo tengo que poner hoy Un valor dos cosas A don A don Juan Con el que tengo Una relación Absolutamente importante No es de las mejores cosas Que ha hecho Es una de las grandes cosas Que ha hecho Espero Como dice El alcalde No sea la última Pero Ya sabemos No morirá nunca Y a Miguel Ángel hoy Yo creo que Él ve hoy la satisfacción De que estamos unidas Todas las administraciones En este caso Aquí desde la del Estado El gobierno de Canarias El Cabildo Y el ayuntamiento de Arrecife Para que Esto que celebramos hoy 30 años más tarde Después de aquel 28 de noviembre Tan fatídico Miguel Ángel Tanta lata Que nos has dado Tanto que nos cuentas Que nos dices Gracias de verdad En nombre de tus compañeros Por no haberlos olvidado Nunca Miguel Ángel Porque si no eres tú Que estás todo el día Encima de nosotros Quienesquiera que estemos En cualquier administración En cualquier momento Año tras año He estado ahí pendiente Es verdad que no acaba aquí Pero si es un paso Muy importante Que se acaba de dar hoy Muchas gracias Yo sé que Hay mucha gente Que acaba de ser Un montón de cosas Pero para mí hoy Yo no sé No solo la emoción Que tengo Sino la rabia Que tengo dentro Y ver que esto Terminado para mí Y para mucha gente Sería La verdad que Un alivio Un Verso en una alegría A lo menos Donde algún día Se puede En que sea Por un ramo de flores Y yo de verdad Que agradecer Esto es imposible Es imposible Porque No solo lo que ha luchado Lo que ellos dicen Es en la lata Y le ha dado Un montón de gente Molestándolo Y tal Pero Al fondo lo entiende Y No solo la circunstancia De mucha gente Pero cuando se ve uno En estas circunstancias Se mete donde haga falta Agradecerle a todos Para todo Y que Espero Que Que muy rápido Muy rápido Se levante Para ese sueño Sea Y para que el amigo Don Juan Se suba a rear faro Que es la ilusión De su vida Muchísimas gracias A todos